Gloria al nombre de Jesús Eres quien cura tus heridas Es el Dios que no te olvida La respuesta a la pregunta La esperanza que ilumina Fortaleza en aflicciones Quien rescata tu temor Eres quien cura tus heridas Es el Dios que no te olvida La respuesta a la pregunta La esperanza que ilumina Fortaleza en aflicciones Quien libera tus temores Porque no hay nadie que se pueda igualar Solo que es odio, su vida y su amistad Es el camino, la verdad y la vida Él abre puertas donde no hay salida Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Con amor, Él te ama, Él te ama Él te ama, Cristo te ama Y por ti dio su vida ¡Ve esa palma! ¡Ve esa palma! Después de la tormenta viene la calma Después de una guerra viene la paz Después de una petición llegó lo que anhelo Después de las lágrimas llegó su canción Porque no hay nadie que se pueda igualar Solo Jesús dio su vida y su amistad Es el camino, la verdad y la vida Él abre puertas donde no hay salida Porque no hay nadie que se pueda igualar Solo Jesús dio su vida y su amistad Es el camino, la verdad y la vida Él abre puertas donde no hay salida Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama con amor Él te ama, Él te ama, Él te ama Cristo te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Con amor, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Cristo te ama Y por ti dio su vida Porque no hay nadie que se pueda igualar Solo Jesús dio su vida y su amistad Es el camino, la verdad y la vida Él abre puertas donde no hay salida Porque no hay nadie que se pueda igualar Solo Jesús dio su vida y su amistad Es el camino, la verdad y la vida Él abre puertas donde no hay salida Porque no hay nadie que se pueda igualar Solo Jesús dio su vida y su amistad Es el camino, la verdad y la vida Él abre puertas donde no hay salida Él abre puertas donde no hay salida Él abre puertas Él abre puertas donde no hay salida ¡Sí, sí, 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 sí! Él es el más grande Él es el más bello El que hizo los mares Mi Jesús eterno Me has enamorado Tú me has cautivado Y mi Dios sin ti no puedo Él es el más grande Señor, Señor Eres el más bello Eres el más bello El que hizo los mares Y Jesús eterno Me has enamorado Tú me has cautivado Y vivir sin ti no puedo Señor, más profundo Más profundo Más profundo Que los mares Es su amor Y más bello Que en mi moro Eres Señor Señor Ya no puedo vivir sin ti Señor Solo todo Solo todo Me haces Duele Eres el más grande Eres el más bello El que hizo los mares Y Jesús eterno Yo soy enamorado Me has cautivado Y vivir sin ti no puedo Es el camino Y la verdad Es la alegría De vivir Es el camino Y la verdad Es la alegría De vivir Eres mi capitán Mi balco y mi timón El que me hace soñar En una nube Eres mi capitán Mi balco y mi timón El que me hace soñar En una nube Delelelo le cantaré Delelelo le adoraré Delelelo le adoraré En su presencia Delelelo le cantaré Delelelo le adoraré Delelelo le adoraré En su presencia ¡Vamos! Padre mío Yo te alabo Por tus grandes maravillas Me libraste de la muerte Me llenaste con tu vida Padre mío Yo te alabo Por tus grandes maravillas Me libraste de la muerte Me llenaste con tu vida Tú eres el amor del mundo Sin ti Nadie lo tendría Tú eres el amor del mundo Sin ti Nadie lo tendría Eres el más grande Eres el más bello En Cristo los mares Y Jesús eterno Me has enamorado Tú me has cautivado Y vivir sin ti No puedo A ver, canta Y a mi Señor Alabaré Solo a mi Dios Bendeciré Bendeciré Y a mi Señor Alabaré Solo a mi Dios Bendeciré Ya no puedo Irme sin su amor Ya no puedo Irme sin mi Dios Por eso hermano Y vamos a luchar Una corona de vida El Padre nos dará Bendeciré Y a mi Señor Alabaré 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 Solo a mi Dios Bendeciré Bendeciré Cara, cara le veré Cara, cara le veré Aleluya Bendeciré Cuando me encuentre Delante Delante Por eso hermano Y vamos a luchar Y una corona De vida El Padre nos dará Y a mi Señor Alabaré Solo a mi Dios bendeciré y a su nombre